de todos ahí. Mi mamá, mi hermana y Damián, mi gran amigo. Muy bien, Catamarca Capital. Catamarca Capital. Muy bien, ¿y por qué se te dio por cantar un tema de los Pimpinela? Porque me gusta mucho Pimpinela. Muy bien. Y dije, bueno, voy a hacer un tema de Pimpinela. Muy bien. Es que es simple, la respuesta es simple. O la pregunta mía no era muy profunda, porque la respuesta fue esta. Me gustó y me gustó. ¿Pero cantás mucho más temas de Pimpinela o solamente este dueño de la noche? Sí, tenía un dúo, se llamaba el dúo Roma, y hacíamos también un tema de Pimpinela. Ah, muy bien. ¿Siempre Pimpinela? Muy bien. No siempre, pero hacíamos tema de Pimpinela. Porque ¿no le gusta Pimpinela? Me encanta, a mí me encanta. Gracias. Última noche acá en San Juan vamos a salir peleados acá. ¿Se llevó a pedir ustedes? Sí, la amo, por favor. ¿Cuánto hace que cantás? Canto de los 13, 14 años más o menos. Muy bien, muy bien. Y había un tema de Marco Antonio Celis que también hacían muy bien, ¿no? ¿Me han dicho? Sí, sí, sí. También. Bueno, bueno, vamos a ver. A ver, mirá que la tenés. Yo no sé, ¿no te puede nerviosa cantar un teo de Pimpinela y tenerla ahí a Lucía? ¿Enfrente? Creo que ansiosa por esperar que me escuche. Más que nerviosa. ¡Bien! Muy bien. Bueno, la va a escuchar todo el jurado, pero usted es clave. La actitud maravillosa, por lo pronto. Muy bien. Bueno, ahí se ha visto la zona. Bueno, señores. Muy bien. ¡Señores! Este tema quería dedicárselo a mi abuela, que está en el cielo, que falleció hace dos días. Ah, bueno. Bueno, dedicado a la abuela, entonces. ¿Cómo le llamaba la abuela? Le decían cona, de cariño. Bueno, para la abuela, entonces, va este tema. Señores, tranquila. Dice papá. Papá Carlos, ¿no? Vamos, vamos. Dedicado a la abuela, que está acá, con su energía presente. Aunque no esté físicamente, está ella acá. Muy bien. Señores, viene, va a cantar Maggie Leiva, dueña de la noche de los Pimpinela. Acá en San Juan, en vivo, en el Estadio Aldo Cantoni. ¡Música, maestro! ¡Vamos! Él llegaba, yo dormía, en silencio se acercaba, me dejaba una caricia. Y en sus brazos, me tomaba, cuando su cuerpo sentía, poco a poco despertaba. Y mi miedo se moría, cuando él me hablaba. Tranquila, amor, tranquila. Duerme, que soy yo, mi vida. Y yo le creía, hasta que un día, sin querer, descubrí, que era todo mentira. Esas felices no eran solo mías, ni las palabras que él siempre decía. Yo era dueña de la noche, pero ella del día. Y todo el tiempo que nunca me daba, todo ese tiempo que a mí se reía. Yo era dueña de la noche, pero no de su vida. Era todo mentira. Mentira. Todavía ya ha cambiado, aunque él no lo sabía. Yo trataba de olvidarme, pero era inútil, no podía. Tan profundo y tan grande era el amor que yo le daba. No podía acostumbrarme, aún sabía que me engañaba. Tranquila, amor, tranquila. Tranquila, duerme, que soy yo, mi vida. Y yo me reía, porque al final, sin querer, descubrí. Que no me mentiría, esas caricias eran solo mías. Todo fue invento de mis fantasías. Yo era dueña de su vida y él ya no vivía. Y una mañana me marché a buscarlo, para estar juntos como el primer día. Y al encontrarme, me abrazó y me dijo, tranquila, amor. Tranquila. ¡Bravo! ¡Bravo, Madi! ¡Bravo, Madi! ¡Muchísimas gracias! ¡Uh! ¡Aguada en uno de los cielos! ¡Uh! ¡Bravo, Nena! ¡Bravo, Madi! ¡Uh! ¡Uh! ¡Impresionante! ¡Uh! 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 ¡Muchísimas gracias! ¡Bravo, Maravilloso, Marí! Nos ha hecho emocionar a todos, eh. Impresionante. Felicitaciones a papá A toda la familia Hermoso momento Antes que le apuntúen Por favor Yo no me quiero perder este momento Vení, vení, Lucía, por favor ¡Bravo! ¡Bravo! Vamos, Lucía Háganla, aunque sea un cachito, junta La que no me animo soy yo ahora ¡Qué barbaridad! Impresionante Es una canción tan difícil Que yo a veces, te soy sincera A veces la saco del show Porque me implica mucho esfuerzo ¡Qué fuerza que tenés! Tremenda ¿La hacemos juntas? ¡Uy, me muero! A ver, por favor Él llegaba, yo dormía En silencio se acercaba Me dejaba, me dejaba una caricia Duerme, que soy yo, mi vida Y yo le creía Hasta que un día sin querer descubrí Era todo mentira Esas caricias Esas caricias no eran solo mías Y las palabras que él siempre decían Mentira, yo era una caricia Yo era dueña de la noche Pero ella del día Y todo el tiempo que nunca me daba Todo ese tiempo de mí se reía Mentira, yo era una caricia Yo era dueña de la noche Pero no de su vida Era todo mentira Mentira ¡Fuerte, el aplauso! ¡Fuerte, el aplauso! Extraordinario, maravilloso Ahora te voy a escuchar A ver Tremendo, dice Para que diga, tremendo, Lucía Tremendo, le dice Impresionante Bueno, a ver, a ver, Patricia Le mando un beso grande A toda la gente Del Parque Nacional del Valle de la Luna También hoy Unas atenciones increíbles Así que hermoso lugar Acá en San Juan Pero antes de eso Te dejó llorando Me emociona mucho Saber que hay una niña en Catamarca Que a veces no tiene la posibilidad No tiene el acceso a los medios No tiene el acceso a una compañía de discos No tiene el acceso Me emociona mucho Una intérprete semejante Porque no sé si te das cuenta Lo que transmitís Es una cosa impresionante Te miraba la tomada de aire En esa nota Y para semejante exigencia Vocal Tenés que tener Una tomada de aire importante Es decir Tenés un aparato Formado maravilloso Que eso viene Del Altísimo Obviamente Pero además Un poder de interpretación Tenés 17 años Y estás cantando Una canción de engaños Una canción de sufrimiento Una canción de dolor Y transmitías tanto Fíjate que la segunda parte Que se te llenaron Los ojos de lágrimas La segunda parte Que te tembló Un poquito la voz Y que por ahí Alguna cosita de afinación Se fue No importó No importó nada Porque cuando uno Transmite lo que vos transmitís Todo lo demás Queda de lado Te felicito No abandones nunca Engalanás Este concurso No importó nada No importó nada